Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Stray, si estamos en Minecraft, Minecraft Hardcore Y curiosamente perdí la dirección de la casa donde vivía, así que tengo miedo, tengo bastante miedo No debería estar cerca o lejos, pero... O sea, ya el hecho de no estar donde aparecí ya me genera motivaciones, situaciones extrañas en el cuerpo Y más porque es Hardcore Vean un zombi ahí Más porque es Hardcore y obviamente no me gustaría perder el mundo Ah, no me pegues, puto Tengo carbón, pero no tengo... Ah, sí, tengo madera Joder, palitos Sí, no importa, me los llevo así Bien, 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 bien Bien, bien, al menos tenemos carbón para hacer palitos, me pone nervioso esto No sé por qué estoy jugando en Hardcore, la verdad, y me lo pidieron... Uh, diamante, perfecto Me lo pidieron, este, un poco de que les gusta, la otra vez me acuerdo que vi un comentario que decía ¿Y para cuándo, para cuándo otro video de... Otro capítulo de esta serie? Dije, venga, cierto, cierto es, la tengo que... La tengo que continuar, pero no me... Perdí las coordenadas, perdí las coordenadas de mi casa ¿Por qué? ¿Por qué soy así? La idea aquí es, al menos derrotar al dragón, ya si derrota al dragón, la cosa va a ir bien Pero ya si no lo logro, pues... Lamentable, lamentable mi corazón, lamentable mi corazón Que me da miedo, se supone que mi casa no debería estar muy lejos de aquí O al menos eso creo De hecho, déjenme pongo... Esto porque, claro, lo estoy usando el de Mousepad, mi libreta, y... Claro, no está aquí Pues la cosa, la cosa es compleja Les digo, no sé ni siquiera en dónde estoy, debería de anotarme las coordenadas Y probablemente las tenga anotadas en algún lado, pero... Pero no estoy seguro Como no tengo... No tengo... No tengo un montón de libretas y tal Pues digo, capaz sí que... Que faileé, ¿no? ¡Hostia! Ok, cuidado con eso porque ahí hay un spawner O a pinta que es un spawner, o sea, a lo mejor y no, pero... Pero tiene pinta de que a lo mejor y sí Vamos a comer nuestro último chuletón Vamos a ponernos esto, esto yo era todo lo bueno Es que tengo comida, si no... Si no estaría acabado Adiós, primo Tira mejor en el invierno Y aquí tenemos que tener cuidado Creo que estos sí los destruimos Porque es lo primero que hago al ver un spawner O al ver una zona de spawner, al menos de arañas de cueva No me siento tan preparado como para enfrentarme a... Esas atrocidades Quiero ponerme esto aquí Porque por aquí debe de estar la salida Dios, me pierdo bastante Una disculpa si... Hay demasiada tensión y demás Espero y no sea el último capítulo de esta serie, la verdad No quisiera que se acabara tan pronto Pero claro Debería de... Quizás haberme... Haber la planteado diferente Haber... Haber hecho... Haber hecho guardado las coordenadas de mi casita Digo ¿Qué tanto me costaba? Realmente nada Realmente, realmente nada me costaba Venga Que también puedo aplicar la de... Dios, el mouse y esas cosas raras También puedo aplicar la de... Me voy para... Me voy para... Tomar por saco y... Me voy hasta arriba y hasta donde la encuentre ¿No? Pero lo bueno es que... Era una casita pobre O sea, se... Era una casita en la cueva Así que podemos... Podemos simplemente prescindir de ella Voy a subir por aquí Estoy seguro que... Alguna cueva por las que entré Debía conectar hasta acá Esto me lo debe haber topado... Este... Sin querer Estoy seguro de eso Porque me acuerdo que estaba haciendo una mina Pero estaba haciendo una mina en casa Probablemente aquí hubiera lava Lo malo es que... Para saber dónde estaba la subida O encontrar la cueva por la donde vine Así que puede estar un poco más complicado O más complejo Bien manzana y antorchas Eso... Eso viene bastante bien Oro creo que... No tengo para agarrarlo así como tal Esto puede ser una buena fuente de comida Esto me lo puedo llevar así Esto no sé si... No, no, no tengo para llevarme Uf... Bueno, puedo dejar esto Me traigo raíles Porque estos pueden ser buenos Este arco pues no me va a servir de mucho No tengo demasiado Y ya estás por si surge una emergencia de... De tal Tengo cofres Y la de esta no Pero tengo madera La madera puedo sacar cosas Y este supongo que ya lo debe haber espiado Sí, efectivamente Y los raíles por algo me van a servir Digo, es un mundo hardcore Pero... Pero no deja de necesitar algunas cosillas Que puedo encontrarme en algún otro... En algún otro lado, ¿no? Como para alguna granjilla O algo así Que ya que tengamos... Que no lo pasemos Pues poder hacer las cosas Y tal Venga, con mucho cuidado Estoy nervioso Pero... Pero tranquilo Bien, bien, bien Que les digo Puedo intentar subir Porque eso tiene que ir más arriba No tanto... No ir hacia abajo Como ves que me da, desgraciado Claro, y no te cargas al esqueleto, desgraciado Bien Al menos Murieron ¿Qué? En mi mente dije Ya valí queso Ya valí Oh shit Oh shit Here we go again No, no, no Sobrevivimos Sobrevivimos esa explosión Yo creo que sí Tengo que tirar para arriba Porque dudo que Yendo hacia abajo Y yendo hacia zonas Que no he explorado todavía Encuentre algo Eso sí Un poquito de experiencia Y mecanismos de red Son básicos Pero no están mal Que por aquí Ya tengo todo Yo creo que esto Lo puedo llevar Perfecto Y seguir Ir tirando hacia arriba Ir tirando hacia arriba Y Y rezarle al de arriba Que nos ayude Encontrar nuestro hogar Porque si no Si no Eso se va a poner Complicado Ok Para acá hay camino Para acá también Está bastante oscurito Me da mucho miedo Venir por acá La verdad Y no quiero Bueno Puedo aplicar la de La de Vámonos Vámonos para arriba Vámonos para arriba Perro Vámonos para arriba Pero no 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 Hostia Bien 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 Vi luz Y dije por aquí Debe haber pasado A lo mejor Pero no No lo más alejado De la realidad No lo más alejado De la realidad Que aquí hay oro Y aquí hay Un gran cosa Por acá no hay zona Donde pueda subir O al menos No aparentemente Me quedan pocas antorchas Probablemente estamos generando Mundo porque Se me está ralentizando Un poquito la computadora De repente Voy a llevarnos Un poquito oro No sé para qué Pero me lo voy a llevar El hierro Si que me sirve Bueno Por aquí Se sigue subiendo Y Hay luz Bueno es lava Iba a decir Hay luz Lo cual quiere decir Que vino por aquí Pero no exactamente No 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 Bien 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 Bueno Hay calamares Que sea Tal Están malditos esos vatos Están muy malditos, la verdad ¿Cómo se les ocurre? Y justamente estaba pensando Va a venir un esqueleto y me va a agarrar mal posicionado Y voy a valer verga, pero Pero no pensé que me la fueran a hacer canon A ver, ahí tenemos esto Vamos a ponernos antorchitas ¿Por qué antorchitas? Porque vamos a aplicar la de La que no se debe hacer nunca A verlos para arriba A verlos para arriba, ¿en qué capa estoy? ¿En qué capa estoy? Estoy en la 41 No, sí podemos ir hasta arriba ¿En serio estoy en la 41? Ah, menos 40, hostia ¿Y por qué estoy picando doble? Porque Porque así me doy cuenta Puedo reaccionar más rápido en caso de que Caiga el lava y demás cosas Ok Bien, 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 bien Emergemos por aquí Culitos pero sanitos Gente, culitos pero sanitos Esta es nuestra filosofía Bueno, creo que aquí sí puedo reaccionar Si voy más arriba y tal Lo que ya no podría Es que me llegue a caer agua Quizá Porque también se trata de estar picando Hasta el infinito Pero casi Casi morir Estábamos ahí Cerquitas Estábamos ahí cerquitas Bien, 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 bien Fíjense Tani terminaba la serie y Y ya va a valer que eso todo Bueno Por si acaso Por si acaso Sí, sí, sí Por si acaso Bien, y esto estaba por aquí Perfecto Lo malo es que si me sale aquí Si me sale el lava luego Pasa así por encima mío Pues sí va a estar Pero De momento no De momento no De momento no No, no, no Rompiendo reglas de Minecraft Pero no Esa casi muerte Me dejó espantado Digo No, no, no ¿Por qué? ¿Por qué la vida es así conmigo? Yo no quiero hacer nada O sea Yo ya No quiero saber nada Me llevo un par de manzanas doradas Y listo Ya para qué quiero más Y ya a ver si puedo encontrar mi casita Y si no Pues me formo una nueva No pasa nada tampoco Hostia, 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 hostia Hay esqueletos Hay esqueletos Mis enemigos naturales Bueno ya Ahí cruzamos los esqueletos Ponemos la antorcha Para no sofocarnos Esta es una de las También de las otras Ponemos la antorcha Para que te caiga graba Y se rompa La graba y la arena Pero si no tienes la antorcha Pues si estás en la F Estás bastante Bastante muerto Por sofocación Y digo Ya estuve a punto de morir Este De morir este El lavado Pero No quiero No quiero hacerlo No quiero hacerlo Y ahorita llevamos Vamos a la capa 18 Lo cual Pinta bien Porque tengo 20 ya nada más antorchas Así que ¿Dónde perdí una? Bueno lo bueno es que tengo otro pico Lo bueno es que tengo otro pico Y ya con eso Podemos hacer Cositas Venga 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 Quiero subir Quiero subir Ya quiero subir Y lo que sea de noche Uff Uff Esto sería Sería lamentable Sería bastante Bastante lamentable Por favor Dios mío Déjame Déjame llegar A un día más Déjame llegar a sano A mi casita No te pido nada No te pido nada más Que llegar un poco sano A mi casa No 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 soy un hombre De muchas palabras No más eso No más quiero 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 estar live En la mía casa Poder decir Ah Me pasé Me pasé Minecraft En hardcore Mate a la dragona En hardcore No más quiero eso No más quiero eso Que para eso te ayudas También a ir Bastante al nether Y demás Yo creo que eso va a ser Lo más sencillo El chiste aquí Es uno no va a morir Por alguna caída tonta O algún creeper Desgraciado Tengo miedo De que por aquí Ya me salga agua Que puede salir ya Pero no Me parece No va a ser un monte Justo lo digo Y justo sale Ah Pero es Y es de superficie Afortunadamente es de día Bien 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 Y mi casa Debería estar Por acá O sea No debería estar Muy lejos De mi casa Realmente Porque me acuerdo Que eran unas planicias Y tal Si no les digo Me hago otra Me hago otra 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 casa Oculta Y tal A ver Esto Necesito Creo que palitos No voy a requerir demasiado La carne Si me interesa Como quiera palitos Tengo Hostia Está anocheciendo Ah no Está amaneciendo Apenas Y por ese lado Bien Que si no me acuerdo Donde estaba Mi casa Recuerdo que Estaban unas planicias Pero no exactamente Donde Que tampoco me gustaría Perder muchas cosas La verdad Estos sinceros Eh Las flores de Tlin Este Estaba Si estaba Como una planicia Medio extraña Pero la verdad Es Este Dudo Dudo Que la encuentre Realmente No recuerdo Si estaba Cerca del mar O no Ahí va a decir Espera Es esa Pero no Es un árbol Ahí está Es esa Es esa Mi casa Ahí está La encontramos Encontramos Mi casa Dios Maestro 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 Superviviente Si 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 Maestro Superviviente Vamos a quitar esto Vamos a Vamos a hacer Los bloques Que tengamos Que hacer Pum Pum Ya iremos Decorando De momento No 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 Esto Esto está bien Esto está bien Vamos a dejar Esto aquí Vamos a poner Esto Bueno Bueno de carbono Vamos también Realmente Estas son cosillas Que van a ir Valiosas Hace De perdido Mantener Lo más Que se pueda Ordenado En la medida De lo posible Porque va a estar Canico Mantener Todo esto Así Bien 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 Ordenado Pero En la medida De lo posible Ok Diamante Perfecto Podemos hacerlo La mesa De encantamientos Y tal Tenemos bloques De construcción Que esto Vamos a ponerlos Acá Y un horno Que no sé Donde me lo hice Pero lo hice Tenemos esto De baby Baby Hoy lo ya Estoy traumado Con las Con las galletas Con las galletas Vamos a poner Esto aquí Vamos a poner Esto acá La toba Por aquí Esto Vamos a meter Esto así Ahí mero Pum Pum Pau Por acá Tierra Pau Andecita Pau Esta es lana Gris Claro Esto es comida Así que esto Me lo quedo Por aquí Todavía Tenemos chuletones Tenemos cositas Hierro No conseguí Demasiado Bueno Conseguí lo necesario Nada más Voy a intentar Bajar otra vez Y vamos a dejar Esto por aquí Vamos a ver Cuanto tiempo Llevamos Llevamos 19 minutos Está bastante bien Tengo curiosidad De Por donde vine Por donde vine La verdad Que Necesito Hacer Una Granja De cultivos Yo me acuerdo Que Venía buscando Hierro Y me vine Por aquí Al final Fui encontrando Más cosas Y por eso Por eso Por eso Me perdí Porque me fui Recto O algo así Y puede Ah mira Ya llegamos acá Ah si porque Empecé a llegar A las capas Negativas Amigo Ahora tiene todo Sentido Tiene bastante Sentido esto Ah con razón Con razón Y de aquí Me fui moviendo Y llegué A donde tenía Que llegar No pues si Cuando iba a llegar Cuando iba Cuando iba a recurrir A cuando iba a descubrir Donde estaba Que si Pude haberme visto Los videos pasados Y hacer todo El trayecto inverso Pero la verdad Que hueva Que flojera Al final Nos salvamos De manera Épica Y eso porque Tenemos agüita Allí cerca Si no Si no lo hubiéramos Palmado bastante Mucho Hostia Pug de generación Este Ya está Vamos a quitar esto Pugs de carga Venga Venga Cárgate bien Necesito Necesito ampliar esto Para poder subir bien O bajar las escaleras O no sé No sé qué hacer Pero que no tope tanto Por acá hacer el módulo De granja Probablemente aquí Ya haga una granja Debería de tener aquí semillas Bueno tengo 14 semillas Con eso se puede hacer algo Bueno Empezar a crecer Como quiera Tengo 3 de hierro Lo cual yo creo que Si los voy a hacer Porque necesito Un Un cuenco Vamos a poner el otro cofre aquí El cuenco para agarrar agüita Y Y hacerla Y nada ¡Victoriosos somos! ¡Victoriosos! ¡Victoriosos seamos! Hemos logrado De vuelta a casa Vamos a tomarle Vamos a tomarle La La fotito Correspondiente y tal De ¡Ah sí! Regresamos a casa ¡Yay! ¡Piu! Bien, bien, bien Casita culera Pero la encontramos La cosita La encontramos Y nada Muchísimas gracias Por acompañarme En el video del día de hoy Espero les haya gustado Y nos vemos En un próximo video Cualquier comentario O O Sugerencia Están acá en comentarios O si no están Las demás redes sociales Las cuales también son libres De usar Muchas gracias Nos vemos en un próximo video Y hasta la próxima ¡Tal! ¡Wau! ¡Pau! 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 ¡Pau!